que pregunta que en el episodio 302 hablábamos sobre lo difícil que es conocer la estructura interna del Sol, que cuál es el modelo actual, fíjate, no sé por qué me voy a sacar esta pregunta, que cuál es el modelo actual, que cómo se estudia y que si hay misiones espaciales dedicadas. Brevemente, en dos minutos, el interior del Sol no se puede ver y no se va a poder ver tampoco con misiones espaciales. Se estudia primero con teoría, se hacen modelos porque al fin y al cabo las estrellas, muchas de las cosas importantes son físicas relativamente sencillas las que las gobierna. Y por otra parte, luego eso se comprueba empíricamente, porque si no hay constatación empírica no es ciencia, sobre todo con dos cosas. Primero, con la evolución estelar, que realmente una estrella no podemos verla evolucionar, pero cuando miramos el universo y vemos muchos millones de estrellas, pues sí que vemos si los modelos que hacemos cuadran con las estrellas que observamos, pero sobre todo de forma más directa en el Sol con la heliosismología, que es el estudio de las oscilaciones del Sol. Entonces, para eso no hace falta irse al Sol, pero sí hace falta estudiarlo continuamente, porque lo que tienes es que ver las ondas que se propagan y, idealmente, sobre todo si quieres estudiar el interior, quieres ver todo el disco. Porque las ondas estas, cuanto mayor sea su longitud de onda, mayor, más volumen del Sol abarcan. Entonces, las que penetran más hacia adentro tienen longitud de onda más grande y para poderlas medir necesitas tener observación de todo el disco solar. De hecho, si pudieras tener todo alrededor, sería incluso mejor. Por eso los chinos, por cierto, aquí me he colado un poco al decir que no hay misiones espaciales, los chinos tienen una idea, de momento es idea, no voy a decir ni siquiera proyecto, de hacer un anillo de varias ondas idénticas alrededor del Sol para tenerlo, para ver toda la esfera simultáneamente. Bueno, los americanos lo hicieron, ¿no? Con las estéreo. Bueno, pero son dos. Pero era más Soho que estaba... Sí, pero no son idénticas. O sea, esto es hacer un anillo de, creo que eran seis, seis ondas idénticas más en pares para tener estereoscopía. Seis ondas desde tres posiciones, cada una de ellas siendo una pareja. Y con idea, bueno, uno de los casos que proponían era hacer heliosismología, porque sí, sí pueden... De hecho, fue el único caso científico que me resultó convincente de lo que estuvimos comentando aquí, ¿no? El resto parecía un poco because I can, porque soy china, y si yo digo que si NASA tiene dos, yo pongo seis, ¿no? Claro. Bueno, aquí hay que decir también que sabemos cómo es la estructura interna de la Tierra por la sismología a secas. Sí, es la analogía, ¿no? Y luego, por último, también están los neutrinos, que los neutrinos que salen del interior del Sol sí que los podemos medir, y eso nos da información. De hecho, hace poco incluso llegamos a detectar neutrinos del ciclo CNO, que es un tipo de reacciones nucleares que son muy, muy minoritarias en el núcleo del Sol, pero que se producen, pero mucho menos, y se han podido detectar neutrinos también producidos por esa reacción que hasta ahora no se habían visto. Así que hay como diferentes formas, y como todo en ciencia, lo que tú tienes que cuadrar todo el puzle y que todo encaje, ¿no? Pensando qué pecadores que somos, ¿no? En la Apología de Sócrates, el verdadero pecado de Sócrates no fue la corrupción de la juventud, fue hacerse preguntas sobre el cielo y sobre lo que hay en las entrañas de la Tierra. Gracias.